Hola, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están este sábado? Bienvenidos a Sábado de Diálogo. Como siempre, un gusto saludarles a su amiga, arquitecta Citlaly Salinas, acompañada de... La arquitecta Monserratori, amigos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este 25 de abril de 2020. Ahora sí no me equivoqué de fecha porque luego ando media perdida. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Pues muy bien, cuidándonos aquí, trabajando desde casa, viniendo hoy a este Sábado de Diálogos para platicar con ustedes y llevarles un rato muy ameno para todos los que todavía se encuentran allá en casita, resguardados, siguiendo todas las medidas, pues iniciando esta tercera fase, como dicen, intensificando un poco las medidas de cuidado por esta pandemia, y a esta contingencia que estamos atravesando, pero bueno, pues... Pues con la mejora, siempre, ¿no? Exacto, siempre. Con la mejora, tratando de ser positivos y, como siempre, tratando de buscarle el lado positivo y el lado bueno a todas las situaciones. Afortunadamente, los seres humanos tenemos esa capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias y, pues, si lo hacemos de la mejor manera, pues nos va a costar menos trabajo, ¿no? Y, pues bien, amigos, vamos a empezar enviando unos saludos muy especiales. Bueno, queremos agradecer a Radio Superación por la difusión de este programa de Sábado de Diálogos, a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Saludos a nuestra gerente, la doctora en Derecho, Hortencia Castellanos Chávez, y a nuestro director, amigo y maestro, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, que siempre está muy al pendiente y listo para la transmisión de nuestro programa Sábado de Diálogos. Asimismo, agradecer y mandarles saludos a nuestros amigos en Chicago, a Romana Arevalos, de Radio Net, en Nueva York, a Guillermo, de Alianza Internacional de Radio, a Daniel Olivio Arias, de Mar de Plata, a Faisal, en Sao Paulo, Brasil, y a Francisco, en República Dominicana. Así también enviar saludos a los 10 países de Latinoamérica que nos escuchan, que es Argentina, Brasil, es, bueno, Chicago, Nueva York, República Dominicana, y también en España ya nos están, nos están escuchando, ¿no? Daniel Málaga, un saludo a todos nuestros corresponsales, gracias de verdad por darnos sus opiniones, sus saludos, y fíjate que también yo quiero enviarle un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy, principalmente quiero mandar un saludo a mi papá, sabes, papi, que te quiero mucho, hoy está cumpliendo años, todos, para todos los que les cambió el festejo, ¿no?, de en este mes, en este mes, pero bueno, espero que estén gozando de salud, que es lo principal, a mi papá pues un abrazo enorme, espero que este, pues Dios le preste más años de vida, que se cuide mucho, y bueno, tú sabes que eres el mejor ejemplo que yo he tenido a seguir, y bueno, pues mis más grandes felicitaciones, un abrazo en la distancia, ¿no?, a lo mejor no nos podemos ver el día de hoy, pero sabes que te quiero mucho, y pues a todos igualmente. Pues me hono a las felicitaciones, felicidades, Etelali, felicidades, este, pues, por el papá que te tocó, yo sé que de repente podemos tener ahí algunas diferencias con nuestros padres, pero al final de cuentas son los que siempre, siempre están con nosotras, son nuestros mayores protectores, ¿no?, y entonces, pues gracias a ellos estamos aquí, somos lo que somos, ¿verdad?, entonces, pues un abrazo, que Dios lo bendiga, le dé mucha salud, mucho éxito, mucho más amor, ¿verdad?, y aprovechando las felicitaciones, amiga, comadre, Lorena, un abrazote, yo sé que en otros años ya estaríamos festejando desde una semana antes, porque así somos, pero este, bueno, esta vez no se pudo, ya lo respondremos, ya iremos a festejar, comadre, hermosa, te mando un abrazo, muchas gracias por todo tu cariño, por todo tu apoyo, y gracias por siempre estar al pendiente de sábado de diálogos. Claro que sí, y les agradecemos a todos por escucharnos a través de nuestra aplicación, www.spreaker.com, de Radio Superación, en donde llevamos a cabo la transmisión de este programa, y los invitamos a todos para quienes todavía no nos escuchan, y pueden enlazarnos también desde sus celulares, pueden entrar a la página www.sms.tv y descargarnos la aplicación para que puedan escucharnos, así como todas las estaciones del Corpo, que integra el Corporativo de Medios de Comunicación. Ahí los legan a la página de FEMS, a de FEMS, sí. Entonces ahí pueden escucharnos en vivo. Sí, un saludo también a los de Facebook, que nos están escuchando en ese momento. Y también gracias por sus comentarios, por sus inboxes, siempre los leemos y tratamos de darle respuesta a la brevedad posible. Y cuando sí, pues no contestamos luego, es porque de veras estamos ocupados. Solo se nos queman los frijoles, entonces no podemos contestar. Pero siempre, siempre estamos al pendiente de todos sus comentarios, qué es lo que les ha gustado, de repente qué es lo que les gustaría enterarse, o si dijimos a veces alguna nota y necesitan más información, pues adelante nos pueden contactar a través del FEMS, hay un inbox y inmediatamente les estaremos dando respuesta. Bueno, pues les tenemos para ustedes preparadas bastante información, algunas notitas, recomendaciones para todos los que siguen trabajando en casita. Y bueno, vamos a comentarles entre que hay capacitaciones, para los que quieran seguir capacitándose en casa, a través de la CEMIC se han aperturado las nuevas capacitaciones en línea, que pues bien, es cierto, el ICIC a través de la Cámara Mexicana de Lensos de Construcción ofrece durante todo el año y durante todas las temporadas cursos presenciales, pero esta vez se han mudado a la modalidad en línea y tenemos ya varios programados para lo que resta del mes de abril y lo que es el próximo mes de mayo. Fíjate, Monse, que hay uno bastante interesante que les puede interesar a todos nuestros colegas, que es un curso de repercusiones fiscales ante la contingencia sanitaria, para que todos los que estén preocupados por no saber cómo le van a hacer con sus empresas, no con sus trabajadores, con toda la parte contable y fiscal, bueno, la CEMIC está ofreciendo esta capacitación para el día 29 de abril. Eso tiene una duración de cuatro horas en un horario de cuatro a ocho de la noche y los que estén afiliados a la Cámara pueden utilizar sus retenciones para poder inscribirse a este curso. La mayor información en el WhatsApp o en el celular 951-117-3311 o en la página del ICIR y también lo tenemos por ahí en la página de DAMAG, Asociación Ojequeña de Arquitectas e Ingenieras. Y también en la página de Sábado de Diálogos. Sábado de Diálogos. Y también para el próximo 27 y 30 de abril, que ya es finalizando la próxima semana, está un curso de Excel nivel intermedio que también es en línea con duración de 16 horas para los que ya tengan conocimientos básicos y quieran seguir pues capacitándose en esta herramienta importantísima. Creo que en Excel se hace todo, ¿no amiga? Tú eres fanática de... Sí, que sí, que sí, es una maravilla. Es fanática del Excel, ¿no? Todo lo hago en Excel. Entonces vamos a tener esta capacitación. Aprovechenlo, es un horario de nueve a una de la tarde por las mañanas para que puedan seguirse capacitando. Y obviamente con los descuentos que da los que están afiliados a la Cámara. Y si no, pues está abierto el público. Para todos los que nos escuchan en Oaxaca o en otras partes, pues aprovechar que es en línea porque está abierto a todos, ¿no? Sí, ahorita que es en línea tienes la posibilidad... De acceder a otros, ¿no? Exacto. Y a veces de repente les hemos pasado la información de algún curso, no sé, en Guanajuato, en Guadalajara, en Monterrey. Y ahorita con esto que está pasando tenemos esa ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos hacerlo en línea, entonces... Y conectarnos con ponentes de otras partes, ¿eh? Han estado, la verdad, bastante interesantes. Yo he entrado a uno que otro. Y la verdad, qué padre que estemos descubriendo esta nueva forma de comunicarnos. Y bueno, pues no todo es negativo ante la pandemia. Creo que no. O sea, que hay un lado positivo. Pero sí, por ejemplo, algo positivo en esto es que de repente no podemos viajar, pero ahorita con esta modalidad pues ya lo podemos hacer en línea, ¿no? Sí. Pero a través de la... Casi todos han sido a través de la plataforma Zoom, ¿no? Sí, algunos Zoom o por... ¿cómo se llama la otra? Este... Ay, la que estuvo muy en boga. Antes de que existiera Zoom, no me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Bueno, por ahí hay varias plataformas, ¿no? No solamente... Pero también decían que WhatsApp ya iba a tener esa modalidad. Debe ser, debe ser. Sí, sí, para... No, pues se han puesto las pilas los amigos de Facebook, este, WhatsApp, para poder ir implementando todo esto. Porque realmente me imagino que se necesita una capacidad para poder hacer transferencia de tantos datos y tantas cosas. Pero bueno. No, y todo esto que te va generando esta pandemia de movilidad tecnológica. Sí, sí, sí. Pero realmente, ¿te acuerdas, Monse? No sé si cuando teníamos que ser a 10, 15 años, lo imaginábamos así. Que algún día íbamos a vivir en eso, ¿no? De cosas virtuales, de estar bien. Y la verdad es impresionante porque, por ejemplo, recientemente la mayoría de los museos del mundo han estado abriendo sus puertas a través de cámaras. Recorridos en las áreas virtuales. Sí, virtuales. Son fabulosos. Te digo que es una ventaja ahorita. Porque a lo mejor, de repente no puedes viajar o a veces no tenemos, pues, la solvencia económica para hacer el viaje, también el tiempo. Entonces ya ahorita a través del internet tú ya haces tus recorridos virtuales a los museos, ¿no? Sí, sí, sí. Aprovechar el tiempo en casa de tener una o dos horas al día, ¿no? O los fines de semana. Prepararte tu cafecito, tu refresco frío. Oye, sobre todo cuando en los museos no te dejan entrar con comida. Ahora sí. Hasta tu cervecita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces hay mucha ventaja. Hay mucha ventaja, hay mucha que verlo de esta manera también positiva. Y entonces no dejarnos todo así como negativo y paniquearnos y qué mal estamos pasando. O sea, no, no, no sé. Siempre hay que buscarle el... Y yo creo que trabajo hay, ¿no? Y ahora se va a volver, yo creo, el método o la forma de trabajar pues ya más ordinaria, ¿no? Estaba yo viendo un artículo que algo de lo que nos va a dejar esta pandemia es que descubrimos que muchos de los trabajos sí realmente se pueden hacer en casa, ¿no? Hay un gran porcentaje que perdemos el tiempo en el traslado, en estar en una oficina, en lo que llegas, te instalas, cuando se pudiera optimizar, ¿no? Sobre todo irnos enfocando un poco al trabajo por resultados, ¿no? Por objetivos, no tanto por cumplir horas sentado ahí, ¿no? Es que mira, de repente, sí, cierto, te fijan en una empresa un horario, ¿no? Entonces, por decir, de 9 a 6, por así decirlo, con a lo mejor un horario, una hora de comida, ¿no? Entonces es una hora que ni la aprovechas ni en el trabajo ni para trasladarte a tu casa. Entonces hay como que ya es un... siento que ya estás ahí perdido. Es una pérdida de tiempo, sí. ¿No? Entonces a veces hay cosas que sí lo hacen más eficiente el trabajo en casa, o sea, el traslado. Sí, 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 sí. Aunque ahorita fíjate que trasladarse es muy rápido. Ah, bueno, ahorita, pero espera que regrese todo. Sí, todo en días normales, por así decirlo, o en la vida que traíamos no era terrible porque... Nada más cuántas marchas, cuántos... Manifestaciones, sí. Cuántos plantones, cuántos bloqueos teníamos. Ya estaba terrible, ¿no? Sí. Entonces, ahorita para los que todavía tenemos que salir a trabajar, las algunas actividades, pues sí, la verdad sí nos ha ayudado, ayudando un poco esto. Y era lo que también comentaba el Sistema de Servicio Sismológico Nacional, que a raíz de esto también ha reducido en gran parte el ruido antropogénico, es decir, las vibraciones que se producen de la actividad cotidiana. Claro. Y es verdad. Sí, sí, eso realmente también es una contaminación tanto auditiva como visual. Ay, te ponen los nervios, a mí me ponen los nervios de punta. A mí, o sea, realmente me pone de mal humor. Mira, es una gran contaminación los urbanos con su mendigo todo de escala sonando. Sí. Luego, ya les ponen en su cladson esas cornetas. Oye, eso debería de estar prohibido. Prohibido, sí. Es realmente enfermizo que te estén pitando con esas cosas, ¿no? O sea, a mí me crispa así, bueno. Yo tenía entendido que ya estaba regulado, ¿no? Y que estaba sancionado que los gaseros, que los carros de la basura. Bueno, el del gas, sí, porque de repente no lo escucho. Ay, pero el de la basura se ha cargado también, ya modificó su campana todo. Entonces, ya casi le aventó el otro día la campana. O sea, ya te escuchamos. Es que es contaminación auditiva, sí. Y realmente si uno quiere, pues, estar en concentración, tranquilidad, descansar. ¿Sabes también cuál? Cuando hacen, por ejemplo, algunos negocios y ponen el perifoneo y están ahí con la... Deja tú la de acá, ¿no? Que está ahí con el micrófono, que de repente es más el ruido viciado de su micrófono que realmente lo que te está ofreciendo, ¿no? Entonces, esa música también es contaminación. Y dicen que a raíz de esto, pues, de que todo eso está prohibido hacerlo, pues, ha reducido la contaminación auditiva. Tanto que hasta los propios, este, la propia fauna en Nueva York comentaban, ¿no? Cómo están saliendo los venados, ¿no? Este, los animalitos, pues, a bajar. Porque realmente me imagino que escuchan esa misma paz que escuchan en los bosques, en las montañas. Y, pues, qué cambio, ¿no? O sea, es donde nos damos cuenta que realmente nosotros sí tenemos invadido y realmente muy, muy, muy contaminado todo nuestro ambiente. En todos los aspectos contaminado nuestro ambiente, nuestro mundo. Ojalá que tomemos parte de esta experiencia de todo lo que está pasando a nivel naturaleza, ecología, todos estos cambios que se nos están dando y lo estamos viendo. Pero te digo que sí, ojalá, porque te vas a comentar yo con mamá ese día. No sé, ay, qué bueno que veíamos igual que ya están saliendo los animalitos, que la playa, y a veces lo de los peces, sí. Qué pasa hace poco. Entonces, este, pero luego de mamá, ojalá, porque cuando es, cuando se acabe esta contingencia y digan, ya pueden salir, ahí me imagino como chivos, todo. O como cuando al perrito le abres la reja, ¿no? Que nos moderemos, ¿no? Por favor. Todo, todo. O sea, ojalá no sea una experiencia, bueno, ya nos enfermamos, ya se enfermó el planeta, ya, y ya se está recuperando, entonces ahora cuidémoslo. Realmente nos está dando esta oportunidad, nos está dando nuestro planeta de cuidarlo, de salvarlo, ¿no? Y hasta deberíamos de declarar, no sé, o sea, como cada mes, cada, a los gobiernos, así, ¿no? Un toque de queda masivo para poder darle a la naturaleza. Mira que se habían propuesto miles de ideas, de cosas, los diputados habían sacado propuestas y nadie había podido, ninguna, este, enmienda, nada, se había podido, nada lo había podido hacer hasta que lamentablemente por este virus tenemos, entonces si no entendemos, ¿cómo? No entendemos a la buena, tenemos que entender a la mala, ¿no? Entonces, por favor, ya, ya seamos, este, prudentes con nuestro planeta realmente. Sí, cuidémoslo porque... Y los que tienen hijos, háganlo por sus hijos, ya no lo están haciendo por ustedes, háganlo por estos niños, digo, y los que estamos tías, todos, pues también por ellos, ¿no? Porque al final, ¿qué mundo les vamos a dejarlo? Dejando, decía mi bisabuelita, dice, este, va a haber guerras por el agua, por... Dice, a mí no me va a tocar verlo, pobre de ustedes. Sí, las próximas generaciones son las que están, pues, desabordudadamente teniendo que enfrentar esto, ¿no? Cuando, pues, teníamos un planeta un poco más cuidado hace algunos años, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, yo creo que esta es una buena oportunidad, veamos los problemas y los conflictos como oportunidades para poder sensibilizarnos a nivel masivo, porque si realmente éramos pocos los que íbamos transitando en ese nivel conciencia, bueno, pues ahora, como dice Monse, pues por las malas lo vamos a tener que entender. Sí, te entiendes. Pues, Zitla, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Porque ya, ya nos hace ansia como ver. Hace falta bailar, ¿no? Hacer algo así. Entonces, vámonos a un corte musical, amigos, y regresamos. Ajá. Ay, no, bien fíjate. No, y a ver, el carro se pone casi como a una casa mía, entonces, es desesperante porque todavía está parada y está. Ah, pero el tuyo es... Y amigos, estamos de regreso. O sea, que estaban aquí platicando, seguimos con lo de los ruidos y la contaminación auditiva, y que realmente, ¿cómo sí enferma tú? Sí, si te llega a estresar en algún momento. Rúete, dice, no te pongas neuras. Pues no hagas ruido, que moleste. Sí, porque mira, entre el carro de la basura que decíamos, el del gas, este, no sé, de repente ya pasa alguien gritando, este, tortillas, ¿no? Entonces dices, ay, por favor, necesitamos un momento también como de ya bajarle al... Bueno, lo siento que en el caso de la gente que pasa gritando, pues no es tanto, ¿no? Pero sí, sí, hay ruidos que sí son muy agudos, muy molestos. O yo creo que también, bueno, a mí me ha dado de pensar que podemos ir, pues, modificando un poco la forma de construcción, quizás también las viviendas no están siendo del todo aislantes, ¿no? Para todo este tipo de situaciones. Igual y, pues, poder reforzar, ¿no? Los vidrios, ¿no? Pero también cuando vas caminando en el centro y te encuentras, no sé, en negocios, ya sea de tienda de ropa, en los de celulares se da mucho... El centro definitivamente es... Que ponen las bocinas en la banqueta y están ahí con su grabación. También qué, qué incómodo y qué... Sí, eso es muy molesto, pues, ojalá, ojalá las autoridades también ahí... Claro, se pongan a ver, porque, fíjense, ahorita parte de las fotografías que han dado la vuelta al mundo de cómo Oaxaca va, cómo está y cómo, este, se está promocionado de alguna manera, de cómo se aprecia esta limpieza, esta pureza de la ciudad, ahorita que está libre de todos estos agentes contaminantes. La verdad es que es preciosa, ¿no? Las fotografías que han sacado muchos estermateos. Y eso que Oaxaca, dicen que es uno de los... Oaxaca y Chiapas es uno de los estados que menos está haciendo caso, ¿eh? Aún así... No, sí se nota la diferencia. Entonces, esperamos que así, tal cual, los visitantes próximos puedan disfrutarlo de esa manera, ¿no? Hagamos un esfuerzo porque este patrimonio que tengamos lo mantengamos así, tal cual, intacto y de esa manera, este, como la damos a conocer al mundo, pues, sea realmente como la van a poder apreciar, ¿no? En su esplendor. Ojalá, ojalá. Y pues, bueno, este... ¿Qué te parece, amiga? Si les damos a notar... Traemos unas otras recomendaciones. Bienes, fíjate, este, Monce, que ahora que está esta situación y que hemos estado mucho tiempo en casita, me di la tarea de, pues, compartirles esta parte del método Marie Kondo para ordenar la vida, que ella menciona que ordenar la vida es... se puede hacer desde ordenar la casa, ¿no? Dice que el desorden de los objetos es el reflejo de un cierto caos interior. Al mismo tiempo, este laberinto externo genera una sensación de desconcierto interno. Ambos aspectos están fuertemente irrenacionales. Fíjate que Marie Kondo es una japonesa, autora del libro La magia del orden. Yo estoy segura que muchos la conocen y quienes no, bueno, los invitamos a que se puedan sumar un poco a esta filosofía y ahora que están en casa pueden ordenar de esta forma. Es una disciplina también. Claro. Fíjate que ella se convirtió en una verdadera gurú en la materia del orden porque apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Times en 2015. Sus libros y videos son algunos de los más consultados del planeta en esta temática, ¿no? Ella dice que, bueno, normalmente cuando queremos empezar a ordenar o hacer algo, lo debemos hacer cuando iniciamos los años, ¿no? Como en esta parte del periodo para renovar energías y todo, pues esta situación. Son como los ciclos, ¿no? Exacto, como los ciclos. Y ella utiliza un método para ir ordenando y almacenando en casa y dice, bueno, normalmente en nuestras casas la empezamos a decorar o llevamos objetos, empezamos a almacenar y cuando nos damos cuenta no tiene algún sentido, no tiene un orden, no tiene... ¿Cómo decías? Todo tiene de chile molido y de manteca. Exacto, ¿no? Entonces, este método que esta autora propone dice que comprende nueve pasos. Cada uno de ellos debe completarse totalmente antes de pasar al siguiente, es decir, no queramos ordenar, saltarnos o ordenar todo en un día, ¿no? Porque vamos a terminar agotados, frustrados. Desgastantes, frustrados, sí. O de repente pasa que no nos queremos deshacer de las cosas, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a la fe o material. Exacto, entonces, fíjate que vamos a irles mencionando paso por paso cuáles son estos, este método que ella nos sugiere. Lo primero que tenemos que hacer es desechar, tirar todo lo que no nos hace felices o no tiene un sentido profundo para nosotros. Ella dice que realmente tenemos que mirar, por ejemplo, ya que clasificamos o que decimos, pues esto no me ha servido durante mucho tiempo. Yo aplico una regla fácil, ¿no? Que es, si no me ha servido durante los últimos cinco años, ¿para qué lo quiero seguir teniendo en mi casa? Mejor hacerle un ritual a ese objeto y agradecerle, ¿no? Por lo que nos dio en algún momento de la vida y desecharlo, ¿no? O bueno, si no queremos desecharlo, este, como se dice, reciclarlo o donárselo a alguien que sí lo necesita, ¿no? Almacenar solo aquello que aporte alegría a nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo que hay cosas que sí realmente nos hacen felices y que si las necesitamos, les damos un uso, las tenemos ahí por alguna razón? Bueno, pues eso sí, hay que almacenarlo y darle un orden específico, ¿no? Sí, esto el otro día iba a pasar, ¿por qué no? Yo soy fanática y súper fan de Snoopy, ya sabes, todo tengo de Snoopy en mi cuarto. Entonces yo de repente, ¿por qué no tiras ese que ya estaba visto? No, porque me hace feliz. O sea, déjalo sucio y con una copacita. Pero te hace feliz. Pero me hace feliz. Bueno, eso sí, 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 definitivamente. Pero sí está algo empolvado ahí, entiznado. Ah, no, hay que lavarlos. Sí, sí, sí. O sea, simplemente mejor nada. Bueno, el tercer punto dice ordenar por categoría y no por lugar. Esto quiere decir que debes decidir ordenar toda la ropa y no toda la habitación. Por ejemplo, un día de esquina, ¿no? En la recámara, ¿cuántas cosas tenemos? Dedícate un solo día a ordenar solamente ropa y haz esta serie de pasos de... Sí, sí, hoy sábado me voy a dedicar al clóset. Punto, ya, ¿no? Y ya, ¿sabes qué? Como que también nos distraemos, ¿no? Sí. Estamos en ordenar el clóset y de repente volteas y ya ves en los libros y empiezas acá. Y al final del día no te gastas. Ya no ordenaste nada, ¿no? Exacto. Entonces dices, ay, ¿ahora? Sí, sí, sí. Y te pones de más. No, y muchas veces si tienes, o sea, eres de que tienes que clasificar ropa y ver que realmente sí. También. Hacer toda esta parte te vas a llevar más de un día. No, y lo haces que estás ordenando el clóset y dices, híjole, esta... No me la he puesto, la voy a poner. No me la he puesto, la voy a poner. Y ya, y acabas en ese momento también probándote ropa y dices, ching, ya no me queda, o esto, hay que arreglar todo eso. Y entonces ahí ya se te fueron horas, ¿no? Entonces sí, sí, ir por categoría y no queriendo acabar la recámara, la cocina y todo en un solo día porque obviamente no vamos a comenzar. Y ya fíjate que menciona que sí, una recomendación es comenzar siempre por la ropa porque son de las cosas más fáciles de acumular, pero también de las cosas que más fácil te puedes deshacer, ¿no? Porque pues rápidamente te das cuenta si te quedas, si no te quedas, si ya la usas o no la usas. Pero realmente es ser honestos. Y es la temporada. Ser honestos, ¿no? Porque dices, ching, yo estoy segura que este pantalón ya no me quedó, pero voy a bajar de peso para que me quede. No, no, o sea, realmente hay que ser honestos. De aquí que bajes los 4 o 5 kilos. Ya pasó otro año. Oye, ya está pasó de moda. Sí, ya está pasó de moda. Entonces sí. Ser honestos también. De verdad sí ser muy honestos en ese sentido. Y yo creo que realmente no necesitamos a veces tanto, ¿eh? Para hacer una buena combinación de nuestro guardarropa. También ahora, con tanto tutorial que hay, y de repente dicen, si ya no te queda este pantalón, si ya está viejo, lo puedes volver bolsa, lo puedes volver funda. Pero pues también que realmente sean honestos y sí lo van a hacer. Porque si no dices, ay, bueno, este pantalón ya no me queda. Pero lo voy a dejar acá. Porque en algún momento lo voy a hacer bolsa. Y ahí se acumula también y ni haces la bolsa. Entonces nada, sí. Entonces sí, tomar la decisión, ¿no? De decirlo. O realmente si está muy bueno y bonito, dáselo a alguien más que lo busca. Sí, sí, sí será el que lo ocupe. Alguien que lo ocupe, bueno. Ahora dice, organizar verticalmente la ropa que te quede. Formar pequeños rectángulos con la ropa. Luego guardarla verticalmente. El resultado final es algo así como una biblioteca de prendas. Bueno, ya para los más obsesivos compulsivos Pueden hacer la clasificación por colores Una vez que ya están así Pantalones, ¿no? Pantalones, negros, azules De repente un tiempo me dio hasta por marca Aquí lo que está en marca y empezó a llevar por colores Pero fíjate que el método por colores es visualmente Te implica un orden y aparte cuando ya te estás vistiendo Y haciendo la dinámica de la rutina diaria Es más fácil localizarlo, ¿estás de acuerdo? Entonces ya sabes, combina este con este y ya Y no tener así todo, como dices tú, de chile, de dulce y de manteca Y Juan, ¿no te pasa? Y quieres ponerte esa blusa ¿Y dónde la encuentras? Entre todo el montonero de cosas Entonces sí es buena forma de organizar verticalmente Ah, sí, tenía yo esta Ni sabía yo que tenía esta blusa, ¿no? Van saliendo cosas también así Y bueno, una vez que ya empezamos con una categoría No dejarlo para después Dice, lo mejor es comenzar Y terminar de una vez con cada categoría Para no, pues que nos dé pereza, ¿no? Más adelante De que, pues no lo vayamos a hacer, ¿no? Un último punto Bueno, un posterior punto Dice, otorgar valor a los objetos que conserves Si no tienen un significado Pues entonces no tienen por qué estar en tu casa Entonces de acuerdo que a veces nos llevan cosas O se le queda a nuestra familia Alguien, objetos Y pues ahí los tenemos, ¿no? Ni los regresamos Ni nos sirven Ni combinan con la decoración de la casa Los tenemos ahí Entonces mejor darle su bendición Su bendición Como dice Y ya este De repente Sí Yo le digo a mi mamá ¿Y esto qué? Sí Yo le digo a mi mamá ¿Y esto qué? ¿Cuándo llegó aquí? Déjalo ¿No? Que es porque fulanita me lo dio Porque lo tenía no sé quién Y me lo regalaron Porque trae recuerdos Y mi mamá De repente se enoja Pero ni siquiera somos tu recámara Dice mi mamá Ya Es que mamá Aquí en el comienzo Mira Que vivimos en una casa pequeña Pequeña Entonces mira mamá Entra una cosa más Y nos tenemos que salir nosotras Nos da esto Ya no sé Sí No sé Por eso dice Si de verdad no tiene un significado Para nosotros Es mejor que Pues no No, no, no O te acuerdas También que estás ordenando el cuarto Y de repente te encuentras Eh No sé A mí Bueno yo ya Ya por la edad que tengo Pues ya Ya deseché todas esas cosas Pero de repente Cuando era yo más joven Este Me daba porque guardabas Las cartitas Que te hacías con las amigas De la secundaria Bueno que no tenía yo Hasta los hechosos chismógrafos Que hacíamos en las libretas O sea que dijo Ay ya O sea O las cartas del ex Pues ahora digitalizar Como lo más importante Y ya ¿No? Por ahí guardarlo en el correo Y pues en algún momento El baúl de los recuerdos Está bien Pero Ay no Yo tenía un ex novio Que guardaba yo No me acuerdo Que hasta los boletos Del cine Ay Tu primer boleto Sí Yo creo No, no, no O sea Ya el ex novio Está No, ya fue Ya está casado Ya está Hombre Bueno Entonces Sí No tiene ningún valor Qué amable Es como pude andar con él Pero bueno Y fíjate Vos sé que esto es algo Bien importante Que al menos a mí En lo personal Sí me ha funcionado Dice Hacer la limpieza En soledad Estás de acuerdo Que hasta Esta es como Una terapia ¿No? O sea De repente Dices Ay voy a ponerme a escombrar esto Tiras esto Limpias Este Sacas el polvo Y eso Se te olvida Que estás solo ¿No? Y que estás concentrado En hacer algo Y aparte De que estás limpiando Tu casa Pues tú estás en la mejor compañía Uno mismo Claro Y es que aparte Dice Dice esta autora Que si buscas compañía Para ponerte a arreglar Seguro te van a persuadir Para que no te deshagas De lo que debes tirar O de lo que sí ¿No? Entonces Mejor hacerlo Porque cada quien conoce Sus cosas Y hacer Hacer este O por ejemplo Cuando estás Bueno Eso es en la recámara ¿No? Que es personal Privado O sea Pero cuando estás Por ejemplo En áreas comunes Como la cocina Y yo de repente Me dice mi mamá Vamos a limpiar Y vamos a secar esto Y yo ya quiero tirar algo Tú quieres tirar una cosa No ¿Cómo crees? Guarda Y entonces ya Pues no estamos avanzando Exacto Entonces De preferencia Si lo podemos hacer En su edad Va a ser un poco más Ah sí Ya tiraron Voy a hacerlo De la cocina sola Y cuando vea Mi mamá Ya no va a ver Ya no va a haber nada Y bueno Fíjense Por último La última recomendación Dice No compres Nuevos muebles Para almacenar Es decir Que después de haber Clasificado Y ya tenemos ordenado Decimos por ahí Bueno Y esto que ya no lo quiero tanto O no lo uso tanto Ahora ¿Dónde lo guardo? No es por ahí El asunto Solo se deben de hacer Compras Para muebles nuevos O cosas de almacenamiento Si no tenemos O no contamos con ellos Pero de lo contrario Si compramos muebles Para guardar los objetos Que ya no utilizamos Pues se van a convertir nuevamente En un objeto ahí inerte Y nos van a robar También nos va a generar Ah ya tengo ese mueble Y voy generando más Cosas Acumulando más Cosas Entonces bueno Pues estas recomendaciones De nueve puntos Pues yo creo que nos van a poder ayudar Para poder ordenar De una manera más Pues clara Y más efectiva Nuestros espacios Y bueno Empezar poco a poco Y bueno El libro Esta señora Que ha vendido muchos libros En materia del orden Dicen que Los expertos Quienes lo han aplicado Dicen Opinan que el método Maricondo Es una gran ayuda Especialmente Para los nostálgicos Y los acumuladores Compulsivos No patológicos Entonces Este Sí Porque pues ella dice Bueno vamos a hacer Todo un ritual Ya ves que Los japoneses son muy Mesurados Y muy este Fijados en esta parte Y si te fijas Casi todos viven ellos En mucha limpieza En mucho orden Minimalistas Exacto Porque eso da Una paz mental Como no te imaginas Ya está higiénico Porque luego No entiendo Cuanta cosa Que ni sabes Fíjate que Bueno tú desde saber Yo he platicado Con varios psicólogos Y han hecho Experimentos En diferentes Formas de consulta De Sí De cómo dar consulta Y ya ves que En algunas Clínicas O instituciones De salud mental Que tienen implementadas Estas cámaras De GESEL Hacen la prueba A veces Cómo tratarte En un espacio Muy Limpio Muy amoblado Muy decorado Este Ordenadamente Cómo la reacción Del paciente Es diferente A un lugar Donde está caótico Para los que no lo saben Por lo que lo voy a decir Claro Estoy llevando Un este Pues estoy haciendo Una Una Un diplomado En cuestión De arquitectura Emocional Que tiene que ver Mucho con la Con la psicología A un lado De que estoy Este Estudiando También Mi licenciatura En psicología Que me gusta Me llama la atención Y soy una Pues ferviente ¿Cómo se puede decir? Este O fan Bueno no fanática Me gusta mucho La psicología Y lo Tengo la fortuna De poner Poderlo Conjuntar Con la arquitectura Entonces Si veíamos Que es muy importante Los espacios A través de la decoración Y cómo Nosotros Como arquitectos Debemos realmente Hablar Con nuestros Con los habitantes De los espacios Ya no veamos Como clientes Sino como las personas Que van a habitar Esos espacios Y cómo ayudarlos Entonces Definitivamente Si tiene Un espacio Tanto La decoración También La altura Que uno le da La distribución Los colores Todo tiene que ver Para nuestra salud mental Definitivamente Entonces Si nosotros Vivimos En un Ambiente Donde hay desorden Quiere decir Que algo También traemos Nosotros En nuestra emoción Entonces Este Hay que Hay que poner Hay que poner Atención En todas estas cosas ¿No? Si veo que Desde pequeño Alguien Empieza con estas Situaciones De De desorden Y todas estas cosas Bueno Ver qué es lo que Le está generando Qué es lo que Le está pasando Y de alguna manera Nosotros Como Como arquitectos Y Ahorita Afortunadamente Esto que A mí me está pasando A la psicología Es fascinante Ver cómo Puedes ayudar A las personas ¿No? A través De su De su casa De su trabajo De su oficina Pues hacerlo De una manera Confortable Que a él Le produzca Esta emoción Y lo ayude A realizar Sus actividades De una manera Que fluya Positivamente ¿No? Entonces Yo lo veo En la oficina A veces Bueno Yo que trabajo Para una persona Pues ahí No es mi espacio Pero Si yo lo mantengo Limpio Y ordenado ¿No? Y hablo Con mis compañeros Con mis jefes ¿Saben qué? Si nosotros Mantenemos limpio Si hacemos esto Pues vamos a ser Más productivos Porque a mí En mi emoción En mi mente Me genera esto Estabilidad ¿No? Y me hace ser Más productiva Y esto Pues adelante ¿No? Entonces Sí, sí Es muy importante Sí Y es que fíjate Que yo lo he comprobado Nadie es alérgico Al orden O sea Tú le invitas A una persona A llegar a un lugar Limpio Que inclusive Huela fresco Recién limpiado Este Colores cálidos Que te Arropen ¿No? Para poder llegar Y acostarte Sentarte O sea Todo el mundo Se pone feliz ¿No? Y llegas a un lugar Sucio Desordenado Con los papeles Revueltos O sea Como que Hasta te Genera energía Te genera estrés Para ponerme Para ponerme Y ordenar ¿No? Entonces Yo lo he comprobado Los niños inclusive O sea Llegan y ven la cama Tendida Les gusta ¿No? Se ponen felices Quieren brincar Arriba de la cama Quieren desordenar Entonces Sí Definitivamente El orden Es una estructura Que le vamos dando Este Pues a la vida Finalmente ¿No? Entonces Yo creo que Pues los Los inicios Como bien dices Es en la infancia Donde hay que empezar Como padres de familia A inculcar el orden En nuestros hijos Ir Haciéndolo ¿No? Gradualmente Y en cada etapa De la mano Vamos a necesitar Diferentes tipos De órdenes ¿No? Y también depende Mucho de las actividades ¿No? No te das cuenta Bueno Yo lo he vivido Que he tenido Diferentes tipos O ¿Cómo se llama? Dinámicas de trabajo Cada que tengo Un periodo así De un trabajo Diferente Me ordena A acomodar Me obliga a acomodar Mi casa De tal manera ¿Por qué? Porque tengo que adaptarla A las rutinas Los horarios Que si tengo que cocinar Que si no ¿A qué horas llego a dormir? O sea Todo eso Entonces realmente Tenemos que irle dando Esa estructura Y definitivamente El orden Los colores La ecuación Siempre va a ser Un aleado Para todo eso ¿No? Pues ¿Cómo ves? Pues muy interesante Y ya tenemos chamba Para estos días Sí Sí Todos también Para que Y no duden Si tienen alguna duda O quieren ampliar más Sobre esto Pueden escribirnos A nuestro Face De sábado de diálogo Y por ahí Les vamos a subir los links De toda esta información Pero bueno Quienes no lo han puesto En práctica Los invitamos Para que sigan A esta gran autora Que se llama Mari Kondo Y ella pues es La experta En el orden Y bueno Y me estoy acordando De ese programa Que pasa en cable Que es de Acumuladores Acumuladores Como si No Es todo lo contrario Y bueno Ay sí Exacto Exacto Seguimos aquí En el orden Y ya está En el orden Y ya está Estamos viviendo Estamos viviendo Y todo lo que esto Ha generado Todo lo que nos ha Propuesto Todo lo que Se nos ha Ahorita Pues ahí ¿No? Magilado Trabajando nuestra Nuestra ardilla Para poder Sobrellevar Esta situación ¿No? Y fíjate que Ante la emergencia Sanitaria Internacional Por la propagación Del COVID-19 Los innumerables Arquitectos Y diseñadores Alrededor del mundo Se han unido Para desarrollar La iniciativa En la lucha Contra esta Esta enfermedad Y dentro De todas Estas Propuestas E investigaciones Que están Haciendo Para Pues para Ayudar A sobrellevar Esta situación Los arquitectos Y los diseñadores Han creado Hospitales Inflables Una de las apuestas De la empresa española Tecnodimensión Es crear Hospitales Inflables Para atender A los enfermos De coronavirus De manera Rápida Y efectiva Esta empresa Montó recientemente Una de estas estructuras En Pachuca Hidalgo Con una superficie De mil metros cuadrados Y capacidad Para 80 pacientes Con terapia intensiva Consultorios Quirófanos Y salas de atención Individualizadas Oye que interesante Fíjate Y sobre todo Se está desarrollando Aquí en México Si Pero a veces No estamos Pues Tan Bien enterados De esta información Y también Así como sabemos De las cosas malas También tenemos Que saber De las cosas buenas Entonces Este hospital Inflable Ha sido Una gran ayuda Y ojalá Se siga Se siga dando Y se siga Y es importantísimo Reconocer Que el talento De los profesionales Arquitectos Que se está innovando Y haciendo Pues un apoyo O intercediendo En cómo resolver Esta problemática Que es de carácter De salud Pero que Pues finalmente No nos No nos Deja Fuera Tenemos Mucho campo De acción El programa Pasado O sea Las autoridades Deben también De tomarnos En cuenta Porque somos Una gran Así no Somos un gremio Sí 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 Que impactamos En todos los aspectos De la vida Para todos los Tipos de infraestructura Ya sea educativa Salud Bueno hasta para La ¿Cómo se dice? Las cárceles O sea Para todo Tiene que influir El diseño Y la innovación ¿No? La creatividad Que muchas veces Sí Porque no es nada más Levantar cuatro paredes Estamos de acuerdo Sí Y fíjate Estos arquitectos No sé quiénes son Los que diseñaron Pues están innovando Con materiales Pues completamente Nuevos Y sobre todo Una Una capacidad De respuesta inmediata ¿No? Porque esto no podemos Llevarnos los años En construir el hospital Si no es algo Emergen Exacto Y tenemos también Al ingeniero mexicano Fernando Áviles Director de empresa De equipos y servicios médicos Diseñó una cápsula Inicialmente pensada Para trasladar a pacientes Con meningitis O tuberculosis Instalada sobre una camilla Con materiales aislantes Y sistema de filtración De aire EPA Sin embargo Esta cápsula Se ha vuelto esencial Para trasladar a pacientes Sí Con este Con coronavirus Con coronavirus Para aislarlos ¿No? Completamente Y es igual Y este lo hizo Un ingeniero mexicano Entonces De mexicanos Ahí vamos también No, sí Para eso nos pintamos solos ¿No? Para resolver Y también Otra situación Que han creado Son las viseras Con impresión robótica 3D Esta es de una firma española Nagami Especializada en la impresión robótica 3D Se ha puesto en marcha Para fabricar viseras Protectoras Para donarlas A los hospitales Precisamente Del ingeniero mexicano Fernando Que se están Ahorita Planeando Enviarlas A Madrid Para que allá Las empiecen a ocupar Porque allá se están Sí Fíjate que a propósito También aquí en Oaxaca El centro de imaginación Ha estado Haciendo Efectivamente Esta misma labor Ellos Pues tienen En su labor De implementar Proyectos así Innovadores De respuesta inmediata Tienen Cuentan con Con varios maestros Personas muy creativas Ahí Que han estado Precisamente Haciendo estas caretas Y las han estado Donando al sector salud Entonces Pues enhorabuena También por ellos Un agradecimiento Pues de la parte social Por esta labor Que están haciendo A nuestro Gran amigo Este El maestro Emilio Un saludo para ti Y pues que bueno Que han estado Poniendo en marcha Y poniendo al servicio Pues los talentos Que tienen Sobre todo Están ocupados En la situación De realmente apoyar Y contribuir A que todo esto Este 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 Llevando Y pues siendo Tratado de la mejor Manera Y también Otra de las iniciativas Del arquitecto italiano Carlo Ratti Es la colaboración Con un equipo Internacional De expertos En Milán Para diseñar Unidades Cura Con sistemas De ventilación Respiradores Y altas medidas De seguridad Para evitar El contagio Entre las Entre las Personas Entonces Como podemos Darnos cuenta Como esto es A nivel mundial Cada O sea Arquitecto De algún lugar Está aportando Y está apoyando Con sus conocimientos Para que esto Pueda ser Sobrellevado Y podamos salir De esta situación ¿No? También También está Un prototipo De lámpara Esterilizadora Esto es De un diseñador Chino Con rayos Ultravioletas Así como un prototipo De guantes Con un tejido Antibacterial De un solo uso Y biodegradable Y biodegradables Ah perfecto Sí Porque fíjate Cuántos Tenemos ahorita Este problema También tanto Igual de los Cubrebocas Y de los guantes Cuántos se van a estar Desechando ¿No? Sí Millones De hecho apenas Llegó el cargamento Este de China Donde ya No sé cuántos millones De cubrebocas Llegaron Para poder Asistir Será conveniente Usar esos Entonces Pues no lo sé Pero lo que sí Es que van a representar Después un problema De residuos sólidos Que tenemos que pensar Ya lo veíamos Igual en una nota ¿No? Como todos los Cubrebocas Estaban yendo A dar al mar Y estaban contaminando Entonces dices Bueno Sí Sí No Yo creo que sí Tenemos que optar Un poco Por los lavables Los lavables Yo tengo de los lavables Y la verdad Sí son muy útiles Y Como todo Lo mejor ¿No? Entonces nada Nos cuesta lavarlos O sea no te va Tampoco a generar Mucho gasto De agua ¿No? Y también tenemos Los protectores faciales 3D En Nueva York Un colectivo De arquitectos Entre los que destacan Este El grupo con Este Fox Y Y Handel Arquitectos Están trabajando Para fabricar Protectores faciales Basados en un diseño De archivos De código abierto Y estos ayudan A detener La propagación Del coronavirus Porque también Bueno Ya veíamos La manera también De hacer estos Protectores faciales Con este ¿Cómo sé? Con acetato Con acetato Muy fácil De Sí pues es que ahora Sí que poner en práctica La creatividad De muchas formas ¿No? Y con los materiales Que tengamos al alcance Yo creo que Una de las Labores Que tenemos Que hacer Pues todas las personas A nivel multidisciplinario Es ser autodidactas Y ¿Cómo se le llama Esta labor? Pues Crear Tecnología apropiada Que es un término Que se denomina A crear Nuestras propias Innovaciones Con los materiales Y recursos Que tengamos al alcance Porque pues muchas veces No vamos a poder Esperar el cargamento De China O Dubai O nos traigan Los insumos O los materiales Para fabricarlo Sino que Ver con lo que tenemos En nuestro entorno ¿Cómo podemos Fabricar Estos equipos De protección? Sí Y sobre todo Que también No son cuestiones De que a lo mejor Nos implique Invertirle mucho dinero ¿No? O sea Si no La tecnología apropiada Se trata de Con lo que tengamos Al alcance Vamos a resolver El problema O la necesidad Pues yo te digo Que todo esto Nos está llevando A generar Que nosotros Trabajemos Y estemos Proponiendo Sistemas Estemos proponiendo Modos De sobrellevar La situación Y que Bueno Hay gente Que si tiene La capacidad Y el recurso Para hacerlo Pues están ayudando A nivel Este Mundial ¿No? Sí También es el caso Del chino Sunta John Que se inspiró En la supuesta Fuente del virus De los murciélagos Para diseñar La cápsula De seguridad Batman Bueno Es esa cápsula Un móvil Portátil Y plegable Hecho de fibra De carbono Y PVC Para proteger Al cuerpo Del virus Dentro Contiene Cables Ultravioletas Que calientan La superficie Y además Esterilizan El ambiente En el que Se haya El usuario Oye Como los que se ven En esas películas Futuristas Que te subes A tu automóvil Y ya te transportas Hasta por vía Aérea Y todo Pero ya va Estirilizado Y todo Fíjate que sí O sea Uno realmente Te pone O sea Cuando veías Esas películas Esas películas Decías No Está muy lejos No Realmente Sí Y ahorita Me puse a leer Esto Y vi todo esto Que se está creando Toda esta tecnología Y digo No Y lo que vamos A poder ver No Si te acuerdas Que en dos Programas anteriores Decíamos Acerca de De las instituciones Que están Generando convocatorias Para retratar Toda esta realidad Que estamos viviendo El mundo de fotografías Que vamos a poder ver A mí de verdad Se me hace increíble Como ver a los médicos Completamente Aislados Decíamos Con sus trajes Como de astronautas Completamente Sí Pues lo veías En las películas Y solamente lo veíamos Antes en las películas Y ahora ya es una realidad Y lo estamos viviendo Y tenemos que tomar Conciencia También tenemos Que el grupo De arquitectos belgas Está desarrollando Un concepto De espacios abiertos Seguros Con cristales Un prototipo De guantes Y superficie inteligente Para reunirse Con amigos O familiares En tiempos De coronavirus La iniciativa Surgió Como una respuesta Ante el hartazgo De la sociedad De que tienen que hablar De forma virtual Con otras personas Y sin poder Convivir con ellos No, y de hecho Yo creo que va a ser Una innovación Muy acertada Porque una vez Que se dictamine O que las autoridades Determinen Ya volver a regresar Gradualmente A las actividades Tenemos que seguir Con estas medidas De protección Y de seguridad Va a pasar Hasta como En esa caricatura De guapa esponja Donde Arenita Vive así Casi casi así Vamos a vivir Y a convivir Con nosotros Y pasas por un túnel Para desinfectarte Y puedas entrar A la casa Bueno, Arenita No hace para no tener agua Para no tener agua Pero a nosotros Casi casi nos va A pasar así Y fíjate que algo Es también muy muy padre Que también O sea Esto se me hace interesante Para los niños Un gel desinfectante De colores ¿No? Se ha creado Un desinfectante De manos Cuyo color varía A medida de que El usuario Lo frota en sus manos Para alentar a la sociedad Sobre la importancia De lavarse por 30 segundos Este gel cambia De rosa a púrpura Murtando al azul Durante este lapso Oye, que bien Está bien Está súper bien también Porque eso sería Como una alarma Una alarma De cada cuándo Nos los tenemos que poner Porque de repente Te lo pones Y ya se te olvidó Qué tiempo Bueno, que los niños Y les gusta también Estarse cada rato Echando el gel antibacterial Pero esto también Les va como a ayudar Y también dices Bueno, para nosotros Es también como un sistema Sí, de alarma De recordatorio Oye, pues qué interesantes Todas estas iniciativas Y todo esto creado Por arquitectos e ingenieros Diseñadores, ¿no? También, claro O sea, tenemos mucho Que aportar nosotros Al ámbito en general Sí, sí, sí Sí, nuestra visión Muchas veces Ya tiene que ser multidisciplinaria No solamente Pero nosotros Tenemos esa facilidad Sí Porque creo que hay Profesiones Que no las permiten Sí, ¿no? Son más como Muy puntuales O muy específicas Entonces nosotros Sí tenemos esa facilidad Los diseñadores Los arquitectos Y hasta los ingenieros De poder crear Todo esto Y qué mejor Si unimos fuerza Claro Unimos el conocimiento Y captamos Toda esta información Nos sentamos Centralizamos la información Y podemos No, y no todo Está inventado A partir de esas ideas Alguien puede retomar Y seguir creando Y generando innovaciones nuevas Y fíjate Y fíjate, Monse Que justamente Bueno, ya Del ámbito internacional Al ámbito nacional En torno a las capacitaciones Los invitamos Para que Se conecten Exposiac Está invitando A unirse Al webinar Denominado El impacto Del coronavirus En el sector De la construcción Exposiac Bueno, cada año Realiza esta Gran exposición En el ámbito De la construcción Y arquitectura Pero pues este año Me parece que Van a charlar En diferentes escenarios Esto va a ser El día 28 de abril A partir de las 12 Del día De la hora de México Y bueno Se van a estar hablando Acerca del impacto De la pandemia En el sector Y cómo A partir de ello Se crean oportunidades O vamos a generar Alternativas En torno a esta crisis Todo está abierto Al público No se lo pueden perder Regístrense sin costo En www.exposiac.com Diagonal es Diagonal webinar Guión abril Entonces Este martes 28 de abril Que ya es la semana Que viene Unámonos todos Los que estamos En este sector Para poder Pues enterarnos Y discutir Algunas cuestiones Sobre pues este impacto Que está teniendo El coronavirus En nuestra industria ¿No? Así es, así es Y pues bueno Quiero aprovechar Amigos Para mandar saludos Porque hemos Este Estado Recibiendo Bastante Bastante Saluditos Aquí por Por el Face Y la página Del sábado De diálogos Gracias por todos Sus comentarios Gracias por seguirnos Gracias por aceptar La invitación De De vernos De De estarnos Este Escuchando Cada sábado Lo hacemos Con mucho gusto Con mucha Pues alegría De saber De saber Que podemos Por lo menos Llevarles un poquito De De información De llevarles un poco También de nuestra De nuestras cosas Que nos pasan ¿No? Porque como siempre Lo hemos dicho Sábado de diálogos Es precisamente eso Una plática Entre dos amigas ¿No? Y que ustedes Pues pueden Este Vernos Como realmente Como somos Como platicamos Como nos íbamos Al café Al desayuno Los sábados Entonces Aparte de 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 Ahorita Dejamos pendiente Nuestras giras Y todo Pero bueno Hemos seguido En contacto Y pues Si preocupadas Por toda esta situación Pero pues Trabajando No dejamos De De generar Este Pues ideas ¿No? Y también Compartir con ustedes Todas estas Pues ¿Cómo se dice? Percepciones que tenemos También como humanas Como arquitectas Y como mujeres Como mujeres ¿No? Porque Como lo hemos dicho Este es un programa Realizado por mujeres Pero para todos ¿No? Entonces Ahorita no hemos podido Seguir con nuestra Nuestra sección De géneros En empatía Pero Siempre 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 Tomamos en cuenta A nuestros colegas A nuestros Amigos Entonces Este Pues Sábado De diálogos Ha tenido Que tener Como un Standby También en esta Situación Pero La 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 idea Sigue La amistad Sigue El seguirnos Reuniéndonos La La información Sigue fluyendo Día a día Y pues Esta es una Manera de poder Llegar a ustedes Amigos Y que ustedes Estén informados Y se la estén Pasando bien Se estén Divirtiendo Y tengan Pues sí A lo mejor Un poquito De Pues de Información De De nuestro Ámbito Y entonces Pues queremos Enviar un saludo Muy fuerte A la presidenta De la asociación Damar La arquitecta Claudia Ruiz A la vicepresidenta La arquitecta Esmeralda Santiago Así como a todas Las socias De la asociación Damar ¿No? En donde hemos estado Trabajando De manera Virtual Exacto Y fíjate Más que a propósito De esto En esta semana Se estuvieron Este Pues generando Hay algunas alianzas Algunas pláticas Con diversas organizaciones De asociaciones Y bueno Que tenemos Que realizamos Una propuesta Con todas Estas organizaciones Para unirnos A Sí Tenemos un Un este Bueno Damar Está trabajando Con diferentes Asociaciones Y organizaciones Como bien lo dijo Sitlali Teniendo como finalidad La creación De un pacto Por la solidaridad Y unidad De Oaxaca ¿No? En donde bueno Hemos visto La manera De promover Esta Todas las Los negocios Alternativas De que bueno Que vamos a tener Que seguir las empresas Y todo el sector De la construcción Ante esta contingencia Porque pues bueno Ya empezamos a sentir Estos estragos Pues económicos Diferentes cambios Que vamos a sentir Entonces Estas organizaciones Lo que se está buscando Es buscar alianzas Con el gobierno Estatal y federal Para Pues proponer Diversos puntos ¿No? Cómo poder Potencializar el trabajo Hasta nuestro sector Obrero Que es Bueno Uno de los más Castigados Y bueno En sí para toda la sociedad ¿No? Para todos los artesanos Tenemos la gente Que pues depende De muchas industrias Tanto del diseño Como de la construcción Y bueno Esperemos que Realmente Si seamos Bastantes Los que nos sumemos A este pacto Y bueno Más adelante Estaremos Llevándoles Hasta ustedes Los detalles De cómo Se está construyendo Y cuándo Lo iniciaremos ¿No? En operación Si también Lo pueden checar A través de la página De Damar También en sábado De diálogos Vamos a estar poniendo Los asuntos Sobre este pacto Para que ustedes tengan El conocimiento del trabajo Que está generando Damar No porque quiere decir Que ahorita no podamos salir A las reuniones No se puedan hacer Claro que lo estamos haciendo Lo estamos haciendo El trabajo de escritorio Como dicen Y ahí Sí, sí, sí Y ahí vamos Y pues enviar un saludo Nuevamente A nuestro amigo Román Arevalos De Radio Net En Chicago En Nueva York A Guillermo De Alianza Internacional De Radio A Daniel Olivio En Mar de Plata Amigo Daniel Un saludo muy especial A Faisal En Sao Paulo Brasil Y a Francis Este En República Dominicana Así también Como a nuestro querido amigo Juan Pablo Peralta Juan Pablo Tenemos contigo pendiente Una conversación Este Más adelante Lo haremos Tenemos mucho Que charlar contigo Tenemos mucho también Que nos comentes Que está pasando Allá en Argentina Entonces La próxima semana No se lo pierdan Porque el próximo sábado Va a estar Juan Pablo Peralta A través de Vía Telefónica Con nosotros Nos va a estar platicando Es un Es un gran amigo Y periodista Saludos Juan Pablo Y muchas gracias Gracias por todas tus Tus porras Y todos los saludos Que nos envías Todos los comentarios Que nos envías Pues amiga Hemos llegado Al final De nuestro programa Nos vamos Tristes Porque ahora No podemos salir A bailar No, pero nos vamos A bailar a casita Los que estén Implementando clases De baile O bailes en casa No está de más Para poder alegrarnos El sábado El fin de semana Sigan en las clases Virtuales De salsa Cumbia Y bachata Que estamos Ahí dándole Con todo Yo que soy fan De bailar Entonces ahí estamos Baile y baile Escuchen la música Que tiene Radio Superación También buena música Para bailar También momentos románticos La próxima semana No se pierdan Porque en el programa De las nueve de la noche Este va a haber Música romántica Con nuestro querido amigo Benji Entonces ahí lo van A poder estar escuchando A partir del lunes A las nueve de la noche Y algunas frases De amor y desamor No se olviden De descargar Nuestra aplicación Para que ahí puedan Escuchar y sintonizar Todas las estaciones De corporativo De medios de comunicación Así es amigo Pues muchísimas gracias Por su atención Que nos acabó el sábado Que nos acabó El tiempo de este día Nos vemos el próximo sábado Festejen el jueves A los niños Y a su niño interior Sí, sí, sí Y por ahí también Les vamos a tener Una sorpresa Para el día jueves 30 de abril No se pierda Radio Superación La transmisión Para el día El 30 de abril Para todos los chiquitines Y bueno pues Nos despedimos Por hoy Monse Su servidora y amigas Y Tlali Salinas Esperando contar Con su presencia Y con su escucha El próximo sábado Así es amigos Nos vemos el próximo sábado Un gusto Un gusto Montserrat Toribio Cuídense Usen cubrebocas Y gel antibacterial Adiós Bye Bye Tlali Salinas Tlali Salinas Tlali Salinas Tlali Salinas Tlali Salinas Tlali Salinas Tlali Salinas